Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar de evaluación para los aprendizajes e innovación, mejores prácticas para tendencias futuras. Durante una hora y media estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver algunas dudas que nos dejen por medio del chat o al levantar el micrófono. Este webinar es presentado por la unidad de posgrado de la Universidad de César, en donde ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a conectarse vía chat con nuestro asesor educativo, Luis Fernando Niño. Bueno, le damos la bienvenida a la profesora Beatriz Grisales. La profesora Beatriz es socióloga, especialista en educación, maestra en educación. Es docente del Departamento de Lenguaje y Pedagogía, líder de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes del Centro de Recursos para el Aprendizaje y CREA de la Universidad de César. Gracias. Bueno, profe Beatriz, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio y tienes la palabra. Hola, José. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Realmente esta es una oportunidad bastante interesante, creo yo, porque estamos pues como viviendo unos momentos de cambio bastante acelerados y pues es una muy buena oportunidad para encontrarnos y conversar un poco acerca de esta, una de las partes, yo diría, muy importante de nuestra práctica docente que merece atención, que es la evaluación de los aprendizajes. El día de hoy, les voy a compartir la pantalla. El día de hoy traigo pues para ustedes una presentación con algunos elementos que nos ayudan a pensar qué implica hablar de mejores prácticas, qué implica hablar de innovación en el contexto de la educación actualmente y cómo esto se conecta con esas tendencias futuras de los propósitos educativos. Entonces, pues sin más preámbulos, pues va a arrancar estructurado este encuentro hoy alrededor de cuatro palabras claves que me parece que son muy importantes tenerlas en el radar muy presentes en la actualidad porque las cuatro palabras con las que yo organicé esta intervención del día de hoy creo que nos pueden ayudar a dilucidar con mayor precisión cuáles son esas necesidades que debemos atender cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes en el contexto actual. Si bien de evaluación se, digamos, se puede abordar desde muchas perspectivas, cuando se indaga sobre la práctica docente en la actualidad, encontramos muchísimos recursos, esto es algo que yo personalmente he encontrado, no sé si a ustedes les pasa, pero muchísimos recursos sobre la didáctica, sobre la planeación, pero sobre la evaluación. Todavía hay, digamos, unos acercamientos muy escasos y creo que eso tiene que ver en parte con algunos elementos que vamos a abordar el día de hoy. Pues la primera palabra que traigo aquí, anotación, tiene que ver con la innovación, sí, y hablar, ah, llegó Dianita, hola Diana, vas a intervenir o no tienes micrófono, creo que no, Diana Margarita, nuestra directora de posgrados estaba con unos problemas de conexión, dale, no hay problema, sí, porque estás muteada, pero no hay problema, yo continúo. Ahí hice lectura de labios, bien, listo, entonces, bueno, como les estaba contando, estas son como las palabras alrededor de las cuales vamos a abordar la presentación de hoy, que espero nos ayuden a ampliar esas miradas sobre la evaluación y que nos permitan tener ciertas claridades al respecto de este ejercicio en nuestra práctica docente. Primero de ellos, pues, es innovación, sí, porque precisamente es una palabra que está en boga de muchos hoy en el escenario educativo y es muy importante que podamos entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de innovación. Es un concepto que yo he estado también como indagando con mucha curiosidad y es importante entender que la innovación, si bien tiene una connotación bien interesante porque no es solamente el resultado producto de ciertas acciones, sino que hace parte también del proceso mismo de transformación sobre algo, tiene como requisito simplemente la adopción de prácticas o acciones que generen esos cambios, no necesariamente con la tecnología, nosotros a veces asociamos la palabra innovación solamente con recursos tecnológicos y sobre todo en esta era digital con recursos tecnológicos digitales, pero más que el componente tecnológico en sí, estamos hablando de un componente sociocultural de transformación de prácticas, de acciones, de cambios, de paradigmas de acuerdo a los contextos de la actualidad. Y por supuesto, pues, implica un cambio en el caso de lo que nos mejora en la práctica educativa. De esta manera, entonces, hay una concepción de innovación que a mí me gusta mucho porque habla de introducir elementos nuevos, sí, en lo que ya venimos haciendo y resulta que la mayoría de nosotros que estamos en el ejercicio educativo, por ejemplo, en mi caso ya voy a cumplir 18 años como educadora, pues hay unas prácticas que venimos haciendo de manera ya rutinaria y recurrente a través de los años, pero introducir elementos nuevos en la práctica a través de ciertas acciones lleva a completar un proceso de transformación. Necesariamente para hablar de innovación hay que hablar de ciertas condiciones y requisitos que debemos tener muy, muy, muy en cuenta, entre ellos pues una capacidad de apertura porque la innovación se opone a la rutina, o sea, la innovación no puede con actitudes o destrezas que se vuelven rutinarias, a una necesidad de actualización como condición para eso. Hay que estar al día con los cambios que suceden no solamente en nuestro contexto inmediato educativo, sino esos cambios sociales que, por ejemplo, han sido cambios vertiginosos y acelerados después de la pandemia y concentrarnos principalmente en aquello que nosotros queremos mejorar para superar una situación anterior. Como requisitos, pues debemos tener una estructura clara, organizada, debemos acceder a la información, poder hacer un ejercicio de valoración de ese proceso de cambio que estamos desarrollando y, por supuesto, formarnos, porque no es suficiente con las buenas voluntades, con querer hacer transformaciones y cambios, si nosotros además no nos disponemos hacia un ejercicio formativo constante. Yo creo que ahí hay uno, ese es uno de los pilares para hablar de innovación. Entonces, esto traducido a la práctica evaluativa, pues es importante entenderlo porque así como han cambiado la sociedad, la práctica evaluativa también ha cambiado y es algo que les voy a señalar en breve. La segunda palabra clave que quiero compartirles el día de hoy la aprendo y la retomo de un espacio de formación que tuve al inicio de este año en un espacio de formación sobre innovación educativa cuando el profesor nos hablaba sobre el futuro y entonces nos dice que hoy no hablamos del futuro sino de los futuros. Entonces, oh, perdón, esto se me fue hacia la primera, a la última diapositiva. Llegamos a las conclusiones del webinar, acabamos. Y ya, bien. Entonces, cuando hablamos de los futuros, sí, nosotros estamos, digamos, nuestra práctica como docentes, por lo general está permeada por todas esas condiciones del pasado, no solamente de la forma como nosotros nos enseñaron, sino de la forma como nosotros venimos enseñando. Y en el caso de la evaluación, como a nosotros nos evaluaron y de pronto con alguna suerte de buena actitud, pues hemos ido transformando algunas prácticas evaluativas en el presente. Sin embargo, con todo lo que está sucediendo, digamos, de hace unos, hace alrededor de tres, cuatro años para acá, pues ese futuro que es el futuro esperado que todos creemos que lo que va a suceder, pues ya no es el único. Es decir, de acuerdo a las condiciones de los cambios que estamos vivenciando, es posible que nos encontramos con eso que esperamos que vaya a suceder en unos años, pero también con condiciones deseables. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial y demás, pero hay unos escenarios futuros que son aquellos que nosotros nunca imaginamos que vayan a suceder, que son los probables o los posibles. Y sobre esos escenarios futuros, pensar de las maneras más descabelladas posible nos va a permitir a nosotros ampliar la mirada sobre esas percepciones que sobre evaluación tenemos. En este caso, yo me remito a cuatro preguntas que son orientadoras pensando en términos del futuro o de los futuros mejor en relación con la evaluación, porque una de las preguntas que se viene a la mente con lo que sucede hoy en día alrededor de las tecnologías de información y comunicación, la era digital, es si la tecnología ha cambiado lo que nosotros aprendemos. Sin embargo, la respuesta a esto no necesariamente es sí, porque los contenidos y los elementos conceptuales y procedimentales son contenidos que regularmente aprendemos, o sea, no es que hayan cambiado. En otro sentido, la pregunta puede ser si ha cambiado cuando aprendemos, que aquí sí podemos empezar a notar que hay unas transformaciones porque los momentos de aprendizaje también van a variar de acuerdo a las necesidades y a las motivaciones infrínsecas de cada persona. Otra pregunta es sobre cómo aprendemos y el proceso cognitivo de aprendizaje no necesariamente se transforma y vamos a entender por qué, encadenando con la última pregunta y que no es que no necesariamente hay un proceso cognitivo de aprendizaje. Acá les estaba comentando que todos estos procesos de cambio lo que hacen es que nos exponen a considerar cada vez Es más, habilidades de adaptación frente a esos medios que son los que generan transformaciones en el proceso de aprendizaje y esto no está exento del acto evaluativo. Entonces, la siguiente palabra clave con la que vamos a relacionar la innovación y esos futuros que nos ponen un contexto necesario para tenerlo en cuenta cuando hablamos de evaluación son las tendencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tendencias en evaluación? Entonces, yo les decía ahorita al inicio, con mucha frecuencia encontramos un montón de información sobre las tendencias que hay sobre metodologías, las tendencias sobre los recursos que podemos utilizar, sobre los materiales y sobre la evaluación. Podemos encontrar también ciertas tendencias, sin embargo, lo que encontramos con mucha frecuencia es que cuando se hace la pregunta de qué es la evaluación del aprendizaje, por lo general un estudiante lo primero que hace es asociarlo con la palabra examen, porque es como ese paradigma tradicional y vamos a ver dónde está la principal transformación que deberíamos adoptar frente a la evaluación. Y lo segundo es que a los profesores esto se les vuelve una carga. Hablar de evaluación es como el momento tormentoso de calificar, de llenarse de papeles, de hacer informes, de generar valoraciones cuantitativas, de clasificar a los estudiantes, pero la evaluación dentro de las tendencias del presente siglo han sufrido ciertas transformaciones que creo yo necesitamos empezar a adoptar, a conocer y a comprender. Entonces yo hice un rastreo de cuáles son las tendencias que en estas dos décadas que llevamos del siglo se han dado con respecto a la evaluación y pues consulté algunos estudios al respecto. Entonces es muy, muy curioso que, por ejemplo, al inicio del siglo, en este estudio del 2004, el enfoque de la evaluación va pasando y va sufriendo la transformación de una evaluación centrada en productos a una evaluación que reconoce al sujeto que aprende y las interacciones que intervienen en el momento del acto educativo. Entonces no solamente hablamos de evaluar al final de un proceso formativo, sino que hablamos de, primero, reconocer que existe un proceso para que el estudiante dé cuenta de ese aprendizaje y además reconocer a ese sujeto que está llevando adelante ese proceso. Ya para el 2020, ya que estamos hablando de ese momento de que todos tuvimos que ser, o sea, la viabilidad de manera intempestiva y a la fuerza que fue con la pandemia, pues entonces empieza a rondar en el lenguaje y las narrativas alrededor de la evaluación ya unos elementos que nos empiezan a mostrar que la evaluación, a pesar de que ha estado definida desde las dos perspectivas, acreditativa y pedagógica, pues ya se hace más relevante hablar de una evaluación continua, de enfocarnos en esa persona, de hacer adaptaciones, de una evaluación orientada al aprendizaje y a un tipo de evaluaciones auténticas, es decir, que ponen en contexto real la aplicación de esos aprendizajes. Y esto necesariamente lleva a implicar activamente al estudiante como un sujeto activo dentro de su proceso de aprendizaje y en este momento entonces hablamos de cómo la retroalimentación pues va a ser uno de los grandes cambios que va a permitir que ese sujeto pues se apersone y asuma el aprendizaje. Esto entonces nos deja una de las pistas, digamos, una de las primeras pistas que yo creo que es muy valioso tener en cuenta cuando hablamos de estas tendencias de la evaluación desde una perspectiva innovadora, es reconocer que la evaluación es de y para los aprendizajes, es decir, buscar el balance entre esa evaluación que acredita, porque por supuesto estamos en un sistema educativo que debemos dar cuenta del alcance de los aprendizajes de los estudiantes, debemos aprobar o reprobar, sí, debemos dar cuenta en qué medida y en qué nivel de desempeño lo logran, pero es muy importante acuñar en nuestras narrativas cómo la evaluación posibilita el aprendizaje. Esta es la primera pista que podría dejarles hoy, si logramos reflexionar alrededor de esto, desde nuestras propias prácticas podríamos identificar si nuestra práctica evaluativa está centrada solamente en dar cuenta del alcance del aprendizaje o si efectivamente lo que yo diseño como una estrategia evaluativa está respondiendo a una posibilidad de aprendizaje. Con esta primera pista entonces, la tendencia actual se enmarca en tres elementos claves. El primero de ellos tiene que ver con la renovación. Bajo esta perspectiva entonces, la pedagogía y la evaluación se integran en un proceso, no es que la evaluación suceda en ciertos momentos finales del mismo, sino hace parte del proceso, y en esta última entonces esa evaluación no sucede al final como una sanción, un momento digamos difícil, lleno de frustraciones, de miedos por parte de los estudiantes y de cargas por parte de los profesores, sino que va a proveer información que va a orientarse, va a orientar el proceso formativo a lo largo de que este sucede. Hay unas herramientas hoy tecnológicas que nos permiten hacer un seguimiento, por ejemplo, sobre este aspecto, que nos va a dar ganancias en tiempo y en calidad de las adaptaciones de los aprendizajes que hagamos. La segunda clave que podemos encontrar tiene que ver con la posibilidad de una evaluación sostenible y formadora, y aquí entra una noción que hoy también seguramente muchos hemos escuchado, y es que implica el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Se destaca entonces aquí la importancia que tiene la evaluación para promover aprendizajes de manera permanente, cuando la evaluación tiene un carácter formativo, es cuando la evaluación permite al estudiante, le permite tomar decisiones y hacer el proceso metacognitivo de comprender cómo estoy aprendiendo. Cuando yo identifico cómo aprendo, más allá de saber hasta dónde llego y en qué nivel llego, que es cuando a nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto de la vida de estudiantes, en el colegio o en el pregrado, recibíamos una valoración cuantitativa que te decía, llegaste hasta aquí y no sabías cómo, pues en este momento hablamos de cómo promover ese aprendizaje permanente cuando el estudiante reconoce las formas en que aprende y cómo llega a esos aprendizajes. Y la última que me parece a mí de las más relevantes en este sentido es el de la reflexión, la capacidad que tengamos nosotros los y las educadoras de reflexionar sobre la propia práctica para tomar decisiones, para orientar procesos y facilitarlos o promoverlos. Entonces, identificar esos conocimientos que adquieren los estudiantes y cómo lo desarrollan, pero a partir de eso poder considerar cuáles son las estrategias más adecuadas para que el estudiante lo alcance es lo que se logra solamente a partir de un proceso de reflexividad. Entonces, la evaluación ya no es una cuestión unilateral donde el estudiante le responde al maestro o a la maestra, sino que esa información que se recoge ahí se vuelve relevante y pertinente para tomar decisiones desde el punto de vista de la enseñanza, porque le va a exigir al profesor pensar en cuál es el diseño apropiado para avanzar en el proceso de los estudiantes. Aquí, con frecuencia, cuando yo hablo sobre este aspecto en algunos espacios, entonces sale la duda o la pregunta de, bueno, ¿esto cómo yo lo puedo hacer? Si no tengo tiempo, si tengo tantos grupos, si además estoy investigando, o si además tengo que responder aquí y allá, y digamos todas las demandas, no solamente pedagógicas, sino administrativas a las que nos exponemos los y las profesoras, pues aquí es donde la tecnología viene a jugar un papel muy importante porque ayuda, ayuda a que estos procesos puedan ser un poquito más fluidos y más fáciles de llevar, y el ejercicio reflexivo es un ejercicio necesario, porque la rutina de la evaluación desde el paradigma tradicional no nos permite visualizar qué es lo que está sucediendo con nuestros estudiantes y cómo puedo adaptar los recursos para el aprendizaje de ellos. Entonces, en este sentido es que el aprendizaje no se puede, o sea, determinar el aprendizaje no es por medio de una calificación, entonces cuando hablamos de la evaluación de y para los aprendizajes, nos damos cuenta que ese resultado en un examen, ese resultado en un trabajo, en un producto específico, con esa calificación, no necesariamente yo me estoy dando cuenta del alcance del aprendizaje del estudiante. Con mucha frecuencia encontramos estudiantes que pueden sacar valoraciones cuantitativas muy altas, pero no necesariamente aprender o no necesariamente saber poner en contexto determinados esos saberes para tomar decisiones, atender situaciones o resolver problemas. Entonces, la oportunidad más maravillosa que nos puede ofrecer la evaluación es que a través de la evaluación nosotros podemos conocer esas personas que tenemos enfrente a cargo y que son nuestra responsabilidad en un proceso formativo. A veces esto puede sonar muy soñador, muy romántico, pero es muy bello el proceso cuando uno entiende que de la forma en cómo los estudiantes dan cuenta de su proceso, tú misma como profesora te estás dando cuenta de qué elementos tú dispones para que esos estudiantes puedan aprender. Y ahí es donde está esa perspectiva pedagógica de la evaluación que entra en juego. La última palabra clave es sobre las mejores prácticas y qué es considerada una mejor práctica. Aquí también, por ejemplo, yo he sido víctima de la cantidad de información que puedo encontrar sobre las mejores prácticas, pero hay que tener una valoración muy crítica y una distancia para entender esas mejores prácticas, en qué contexto son mejores prácticas, a qué están respondiendo. Y entonces aquí me voy acercando a la última clave que les puedo ofrecer el día de hoy en este espacio, y es entender, si nosotros entendemos la evaluación como un medio para lograr el aprendizaje, que está considerada como un proceso, que no es un fin en sí misma, la evaluación no es un fin en sí misma, entonces, pues todos estos ejemplos que podemos encontrar en las redes hoy, sobre todas las prácticas que se pueden encontrar alrededor de la evaluación, como el uso de la inteligencia artificial, ahorita les voy a mostrar un ejemplo práctico, un caso específico y real, porque pues de pronto aquí sucede, bueno, Metric nos está exponiendo un montón de elementos que pueden servirnos y orientar, pero eso cómo se aterriza, vamos a verlo ahorita. Podemos ver ejercicios de simulación, de problemas, de juegos de roles, muchas estrategias, metodologías, tipos de productos y demás, pero esas prácticas alrededor de estas estrategias solamente adquieren sentido cuando yo tengo claro, y esta es la última pista, para que la tomen nota allí, solamente tiene sentido cuando yo soy consciente de cuáles son los procesos de aprendizaje que estoy desarrollando con los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo claro cuáles son esas habilidades o procesos que yo espero desarrollar en los estudiantes, mis decisiones evaluativas y didácticas van a tener sentido, van a ser coherentes y pertinentes con esos propósitos. cuando mi reflexión sobre la elección de los mecanismos de evaluación no ha pasado por reconocer procesos de aprendizaje, cualquier tipo de entregable yo voy a pedir. Entonces, la elección de qué tipo de evaluación debería hacer yo depende de qué tipo de propósito tengo. regularmente y en el paradigma tradicional de la evaluación, las evaluaciones tipo exámenes de contenido de memoria y de repetición mecánica de procesos responden al primer proceso de aprendizaje que vemos en pantalla, que es el de la comprensión o apropiación conceptual. Por supuesto, con el tiempo no se ha desplazado esta habilidad de pensamiento, sigue siendo relevante, pero ya no es la única, por una razón. La razón es que en las transformaciones del acceso y manejo a la información, la sociedad, cuando pasa a la cuarta revolución industrial como la sociedad del conocimiento, el acceso a la información se expande. Entonces, ¿por qué era necesario anteriormente evaluar a través de pruebas escritas que dieran cuenta de la reproducción de conceptos o de procesos y procedimientos, en el caso de las matemáticas, de las ciencias naturales y demás? Pues porque el foco está puesto en la capacidad que tú tienes para retener información y dame cuenta de que sabes esa información. Pero cuando la información ya la podemos consultar, hay una oportunidad enorme de desarrollar otras habilidades de pensamiento que no eran tan desarrolladas, que eso ya quedaba a una elección y un criterio muy individual, pero que en este momento la oportunidad es esa. De pronto, muchas personas dicen es que ya no es como antes porque ya las personas no se saben de memoria a X cantidad de datos, de información y demás, pero ¿qué otras habilidades podríamos nosotros potencializar en este momento que estamos viviendo como sociedad del conocimiento? Y ahí es donde la capacidad de análisis, evaluar o resolver problemas, del trabajo colaborativo y en equipo, de los procesos de reflexividad, de procesos creativos, de gestión de proyectos, de construcción, de propuestas y demás, pues es nuestra responsabilidad porque además estamos en una sociedad con unos cambios que nos están exigiendo pensar y son unas alertas que nos dicen, bueno, ¿para dónde vamos con el medio ambiente? ¿Cómo vamos con la economía? El desarrollo social. Necesitamos cada vez más personas que sean capaces de liderar procesos, de entender las dinámicas de lo que sucede en la sociedad. Por lo tanto, estas habilidades de pensamiento se vuelven indispensables en el desarrollo del aprendizaje. Por esta razón, una evaluación al final solamente de un proceso y de una reproducción memorística no es suficiente. No quiere decir que no existan, pero ya no es suficiente si yo quiero desarrollar otros procesos de pensamiento. Y aquí es donde la maravilla de la planeación didáctica y la evaluación entran en sinergia porque aquello que yo dispongo en mis clases, los recursos, el tipo de actividades, la estrategia metodológica va a tener que estar muy en clave del proceso evaluativo porque aquí, por ejemplo, tenemos profesores muy abanderados de estrategias y metodologías de clase maravillosas, muy innovadoras, pero evaluamos de manera solamente tradicional con exámenes de repetición de memoria o de apropiación conceptual. Entonces, allí hay una brecha o pasa al contrario. Son clases donde el estudiante está recibiendo información que también existen las clases donde hago una exposición magistral, explico y mis evaluaciones le exigen al estudiante exponerse a un trabajo colaborativo o a gestionar un proyecto, pero nunca en la disposición didáctica se generaron los dispositivos que permitieran que el estudiante entendiera qué implica trabajar con otros, qué tipo de acuerdos hay que hacer, qué decisiones hay que tomar. Pues miren cómo todo esto no puede abordarse desde elementos aislados sino que están en constante relación para que pueda suceder una evaluación desde ese balance que estoy proponiendo en este encuentro. Entonces, la doctora Lourdes Villardón en un texto muy maravilloso sobre la evaluación para el desarrollo de competencias que es un texto que es aplicable, está muy enfocado a la educación superior pero si tenemos aquí personas que estén en la educación en etapa de escolaridad básica también funciona muy bien porque la mayoría de los estándares educativos promueven el desarrollo de competencias. Entonces, lo que nos dice ella es cómo organizar una estrategia evaluativa, cuál podría ser el paso a paso para pensarse una evaluación que logre ese balance y lo primero que ella dice es hay que tener muy claro cuáles son las competencias a las cuales usted le está aportando desde su asignatura, el curso, el proyecto, y a partir de allí definir cuál es el alcance de sus objetivos o resultados de aprendizaje, indicadores de logro, evidencias, porque eso va a determinar los criterios de evaluación. Por lo general, el docente común y corriente piensa los criterios de evaluación cuando llega el momento del examen, pero resulta que pensar en unos criterios anticipados a partir de ese objetivo general nos va a permitir a nosotros decidir cuáles son las evidencias más pertinentes porque yo elijo hacer una reseña con mis estudiantes, porque elijo hacer una investigación, porque elijo que el estudiante responda a preguntas de opción múltiple, porque lo pongo a analizar un caso, porque lo pongo a diseñar algo, a resolver una situación, esos porqués solamente son posibles resolverlos cuando yo tengo claro los criterios que correspondan con los objetivos de aprendizaje que yo estoy formulando anticipadamente, esos criterios deberían al menos considerarse desde ese momento, por otro lado, establecer cuáles son esos niveles de logro que se van a tener para poder saber cuál va a ser ese proceso de recoger información que permita la reflexión tanto del estudiante como del profesor son supremamente importantes porque yo creo que les mencioné ahora esa época donde un profesor devuelve una producción de evaluación llámese trabajo, examen, texto, proyecto con una valoración cuantitativa en la esquinita del documento que dice si la escala de valoración es de 1 a 5 y te dice 2 a 8 y no aprobaste esa información en todos los exámenes no nos está diciendo nada ni al profesor ni al estudiante al profesor le dice cuántos aprobaron el examen y a los estudiantes le dice si aprobó o no aprobó y qué le faltó pero para un ejercicio reflexivo allí no hay mucha claridad si no tengo criterios claros que me permitan a mí organizar esa información y dar una mirada panorámica a eso que sucedió en el acto evaluativo con mis estudiantes y tomar decisiones y que al mismo tiempo el estudiante sepa bueno si yo debo llegar a X lugar en mi aprendizaje y este resultado me dice que estoy bien en estos aspectos y no voy tan bien en estos otros qué decisiones debería tomar para continuar el proceso entonces digamos que esos elementos son supremamente importantes tenerlos claros para que esto tenga sentido tanto para la práctica del docente como para el proceso del estudiante en resumen pues simplemente yo siempre digo partamos de objetivos claros si yo tengo el objetivo claro mis decisiones evaluativas sobre esa estrategia que voy a diseñar va a tener sentido no solamente para recoger información y acreditar unos desempeños de mis estudiantes sino que va a tener sentido para todas esas adaptaciones que yo voy haciendo constantemente en el camino en el momento en que los estudiantes se enfrenten a diferentes retos a los cuales se va a tener que exponer en un proceso formativo cual sea un periodo académico en una escuela en una asignatura o curso de un semestre en la universidad en un pequeño o una pasantía en un curso etcétera cualquiera que sea el proceso formativo siempre la mejor recomendación es una vez tú declares tus objetivos de aprendizaje con claridad con precisión que estos objetivos puedan ser observables que puedan ser medibles que no sean declaraciones de propósitos de enseñanza por ejemplo nos encontramos objetivos que pueden decir no yo espero desarrollar en el estudiante X habilidad pues ese no es un objetivo de aprendizaje porque sencillamente estoy diciéndome a mí misma qué es lo que yo quiero hacer con mis estudiantes pero si yo declaro objetivos de aprendizaje o indicadores de logro que cumplan con esas características de ser observables de ser medibles en la conducta del estudiante yo puedo anticipar cuáles serían estas evidencias que darían cuenta de ese alcance y esa identificación de cuáles serían las evidencias más pertinentes ya nos va dando créanme muchísimo vamos ganando mucho terreno en lograr la coherencia entre la práctica y el alcance del objetivo por parte de los estudiantes es decir ahí ya tiene sentido absolutamente todo y por supuesto luego viene la otra parte que es digamos el ejercicio docente es supremamente complejo porque además tenemos que pensar cómo nosotros vamos a disponer el ambiente de aprendizaje los recursos las interacciones las actividades las narrativas que se van a tejer en el salón de clase para que es en esos momentos donde yo voy a tomar unas pequeñas instantáneas me puedan dar cuenta del proceso de cómo van el aprendizaje de mis estudiantes estas cuatro palabras entonces estas cuatro nociones que elijo ya me van haciendo un poco el camino del cierre de esta intervención para poderles presentar un ejemplo que les traigo yo de un experimento más o menos que desarrollé en las últimas semanas pero bueno estos cuatro elementos cómo convergen en el momento de pensar la evaluación en el escenario de esos futuros y demás bueno pues precisamente cuando les comentaba al comienzo de la intervención que la innovación refiere a esos procesos de transformación y de cambio para pasar de una situación a otra buscando una mejora en esa situación pues si la necesidad formativa en el escenario actual no es solamente retener información sino desarrollar otras habilidades de pensamiento pues es meritorio pasar de una situación de evaluación a otra para promover la mejora entonces la evaluación tradicional se queda corta frente a esos propósitos es desde allí la mirada de la innovación hay que pasar de un tipo de elementos y dispositivos socioculturales alrededor de la evaluación que la verdad que se daba solamente al final de un proceso que estaba atravesada por una serie de emociones de todo tipo para pasar a una evaluación donde los estudiantes puedan explorar sus propias posibilidades y además reconocerse a sí mismos en sus procesos de aprendizaje porque esos futuros que no solamente es el esperado ni el deseable sino esos probables y posibles que puedan suceder con los avances tecnológicos que estamos teniendo nos ponen a los docentes en una necesidad inminente de reconocer cuáles son todos esos elementos que hacen parte de el acto educativo en el momento actual además entonces estamos hablando de de cómo concebir la mejor práctica desde esas necesidades que yo estoy atendiendo es muy importante por ejemplo a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de rastrear mejores prácticas en diferentes escenarios buscar en la web con compañeros pero entender las mejores prácticas situadas en su contexto para saber qué de allí puedo yo alimentar la mía porque mi contexto puede ser diferente y las necesidades formativas y mis propósitos pueden ser diferentes asimismo entonces identificamos las tendencias ya sabemos cuáles son las tendencias que están marcando el proceso formativo en la actualidad y con base en ese reconocimiento de la tendencia pues vamos a tomar decisiones al respecto bien entonces siete elementos que dejo digamos claves aquí sobre la evaluación de y para los aprendizajes hoy hoy hablamos de una evaluación formativa pero muy importante continua si no es solamente en momentos finales que sean sumativos hablamos de evaluación auténtica cada vez con mayor fuerza que quiere decir la evaluación auténtica que exponemos al estudiante a hacer uso de sus conocimientos y saberes en contextos reales si eso es súper importante y cercanos a la cotidianidad entonces aquí por ejemplo encontramos a veces evaluaciones que hablan de qué sé yo contextos de resolver problemas en un glaciar cuando estamos hablando de un niño que está en un contexto de la ruralidad qué sé yo en la montaña aquí y no tiene relación y tiene conexión entonces allí ya se produce una pequeña desconexión como pongo a veces a ver de manera situada en los contextos el uso de la tecnología en las evaluaciones depende de la capacidad el uso y la comprensión de la tecnología que tenga entonces si yo tengo la posibilidad en mi contexto de hacer uso y exploración de las tecnologías en la evaluación pues es perfecto pero digamos que si no el acercamiento debe ser progresivo porque a veces el uso desde el desconocimiento puede desentorpecer el proceso formativo del estudiante y además nos puede causar una cierta sensación de frustración entonces hay que aprender a leer los diferentes contextos sobre la tecnología y qué alcances tiene pero también qué limitaciones el aprendizaje basado en competencias este siglo pues ha generado y ha mostrado un gran desarrollo que es evidente porque la mayoría de los profesores sabemos casi que de memoria recitamos que es una competencia pero traducir eso a la práctica docente en la enseñanza y en la evaluación no es tan sencillo digamos que ahí ya empiezan a suceder ciertas distancias entonces entender qué significa formar en competencias nos pone a nosotros en la responsabilidad de entender cómo eso lo llevó a la didáctica al tipo de recursos que elijo a las actividades y a las evaluaciones que se vayan a promover promover la auto evaluación y la evaluación entre pares cada vez es más relevante el ejercicio auto evaluativo y entre pares es súper importante porque allí sobre todo en la co evaluación hay una riqueza en el aprendizaje cuando un estudiante debe tener un punto de partida para formular sus propios criterios y valorar a su propio compañero que es un par digamos que cuando la evaluación es solamente desde la función desde el tipo perdón hetero evaluativa el profesor evalúa al estudiante pues hay una autoridad disciplinar pero cuando es entre pares tiene mucho sentido lo que sucede en esa interacción entre pares y allí se produce aprendizaje entonces ahí hay una oportunidad de ver la posibilidad de la evaluación como aprendizaje evaluaciones personalizadas no individualizadas necesariamente pero la personalización de la evaluación es posible por ejemplo usando tecnologías y por supuesto el componente de inclusión hoy estamos llamados a comprender qué significa hablar de inclusión en nuestra práctica docente para sí mismo poder nosotros rediseñar y adaptar ciertas estrategias evaluativas de acuerdo a las diferentes necesidades a las cuales nosotros pues nos enfrentamos en nuestros salones de clase el ejemplo que les traigo a compartir hoy la experiencia tiene que ver con la inteligencia artificial porque esto causa mucha curiosidad muchísimas personas hoy sienten incluso temor y riesgo del ejercicio docente con la inteligencia artificial y bueno hay un montón de percepciones alrededor que por supuesto se reconoce que es lo que sucede porque cada vez que hay una transformación sobre todo en términos de esto de las tecnologías de información y comunicación pues generan ciertas tensiones pero es importante entender que la inteligencia artificial cada vez se va a normalizar más y esto implica que la inteligencia puede ayudarnos en la asistencia como docentes y también en la asistencia del aprendizaje lo que pasa es que todavía no hemos dimensionado todo lo que sucede alrededor de la inteligencia artificial y creemos que es un potencial riesgo pero he estado aprendiendo y digamos llevo unos meses explorando cuáles son esos usos educativos de la inteligencia artificial en la educación y resulta que hay mucho potencial que podemos ir aprovechando por supuesto teniendo clarísimo que no nos resuelve si todo esto que les he expuesto hasta ahora no nos resuelve necesariamente la inteligencia artificial sino desarrollamos un saber pedagógico que nos permita tener criterios claros frente a esos usos que yo pueda hacer como por ejemplo aquí pongo el ejemplo cada vez más hablar del aprendizaje adaptativo pues es producto precisamente de el uso de herramientas de inteligencia artificial que nos permite diseñar pruebas y recursos o materiales de acuerdo a la experiencia de los estudiantes para poder atender a esas diferentes necesidades entonces aquí viene la experiencia que seguramente la mayoría está diciendo bueno pero en qué momento voy a llegar al ejemplo y nos va a mostrar qué es lo que hace bueno pues esta es una experiencia que tuve hace unas semanas con mis estudiantes de un curso de una lectiva donde por supuesto lo que les pongo acá de entrada es cuál es el resultado de aprendizaje que yo quiero sobre el cual iba a hacer una evaluación ese ejercicio evaluativo para mostrar cómo se logra el balance entre la evaluación formativa y la sumativa pues les voy contando un poquito cómo son los entregables y si tengo tiempo no sé si Diana o José me dirán si tengo tiempo de mostrarles en la pantalla esos ejemplos porque creo que es mucho más interesante entonces en este curso de lectivo este primer resultado de aprendizaje es el primero que iba a evaluar se trata de identificar características del origen escalar del conflicto y procesos de paz en Colombia pero este verbo de identificar responde al nivel de la habilidad de pensamiento de la comprensión entonces no solamente es importante que el estudiante conozca eventos históricos sino que comprenda cómo la relación de estos eventos nos dan explicaciones de la realidad del país hoy entonces como entregables decido que los estudiantes van a hacer una línea de tiempo porque va a desarrollar esa habilidad del conocimiento de los eventos históricos pero además a través de un ejercicio de texto escrito donde van a el ejercicio era escribirle al presidente de toda esa historia ustedes cuáles creen que eran una condición necesaria para lograr la paz en el país entonces tenían que hacer uso de la historia para justificar al presidente porque esa condición es necesaria y aquí vamos al nivel de la comprensión ahora los recursos que utilizamos tenemos el portafolio digital manejamos un portafolio digital donde se puede hacer seguimiento constante a la evolución de la producción de los estudiantes porque la elaboración de línea de tiempo va por etapas por momentos y hay un momento donde yo entro a sus portafolios para hacer seguimiento sobre cómo van en cuanto a la información que ellos pueden identificar a partir de una lectura que trabajamos en clase y reciben un feedback esto sucede en una plataforma una herramienta que se llama Padlet por supuesto otro recurso es la consigna y esto es súper claro para hablar de ese balance porque la consigna no es sólo decirle al estudiante debes hacer una línea de tiempo sino cuáles son las condiciones que yo le estoy pidiendo para que dé cuenta y demuestre el alcance de su aprendizaje y con unos criterios de evaluación detrás que se presentan en la consigna entonces se le dice con respecto al contenido al aspecto formal yo que le voy a evaluar y otra herramienta que utilicé fue el chat GPT en dos sentidos tanto para la docencia como para el aprendizaje y en el primero de la docencia pues diseñé un prompt que es una digamos es una instrucción que se diseña para que pudiera generar una conversación a manera de tutor de inteligencia artificial que prepararía al estudiante para redactar la carta al presidente y ya en el momento de valoración de los aprendizajes de los estudiantes pues yo lo que hice fue usar la herramienta del chat diseñé otro prompt si mi profesor del curso de inteligencia artificial dice que ya me estoy volviendo una ingeniera de prompts porque le cacharreo mucho a entender cómo se construye una instrucción para el chat y este diseño de este prompt me servía para hacer el análisis de las conversaciones de los 33 estudiantes que interactuaron con el tutor de inteligencia artificial y a partir de esas interacciones el chat me daba un análisis sobre cuáles eran los patrones comunes en sus respuestas e interacciones dónde encontraba las mayores confusiones en los estudiantes y en dónde estaban más fuertes por supuesto hubo la revisión de líneas de tiempo que esa sí corresponde a la profesora la revisión de los textos de la carta de presidente con la aplicación de la rúbrica entonces miren lo interesante aquí es el tipo de información de retorno que genera el uso de estas tecnologías porque el análisis que hace de las conversaciones lo pude hacer al otro día de haber hecho el parcial cada estudiante en su carta debía pegar el enlace a la conversación y yo las copié y las pegué en un word y eso se lo cargué a la inteligencia al chat con el prompt y el chat en cuestión de segundos me iba arrojando el análisis y yo cada vez le iba refinando iba interactuando con el chat para que me refinara el tipo de análisis que yo quería que me entregara y con ese análisis yo puedo rápidamente decirle a la siguiente clase a los estudiantes miren estos son los en sus conversaciones del chat se encontraron estos estos son los hallazgos de sus aprendizajes los estudiantes estaban totalmente sorprendidos de que se pudiera usar la herramienta de inteligencia artificial en un parcial ellos no lo podían creer y ya esto dispone de manera diferente al estudiante frente al acto evaluativo ¿sí? este ejercicio además les permitió a ellos el prompt que diseñé no era un prompt que le iba a dar respuesta a los estudiantes sino que estaba diseñado para hacer muchas preguntas inductivas al estudiante para que fuera el estudiante que el que tuviera la responsabilidad de refinar su análisis antes de escribir la carta y llegaba un momento donde el chat le decía al estudiante has comprendido el tema lo entiendes procede con la escritura mientras que en otros casos con estudiantes que no estaban tan preparados la conversación podía seguir eternamente lo que daba cuenta que el estudiante no estaba tan preparado para la evaluación entonces esa información de retorno inicial antes de por supuesto revisar la carta y la línea de tiempo y aplicarle la rúbrica es ya un feedback que le puedes presentar al estudiante como un recurso y además para mí fue súper útil porque me ayudó a tomar decisiones sobre cómo adaptar lo que seguía en las otras clases de la planeación con respecto a ese resultado de aprendizaje porque si encontramos unos yo encontré unos patrones de confusión en la interpretación de la historia que me dio una alerta y dice los chicos todavía no están preparados para este otro nivel entonces voy a hacer tal acción antes de llegar a ese otro nivel y bueno no sé Dianita ¿puedo mostrar el ejemplo así para que vean cómo funciona esto? no tengo tiempo creo que sí voy a mostrarlo bueno aquí les voy a mostrar yo les estaba contando el portafolio este es el portafolio de la clase y este es el portafolio de un estudiante donde ellos van colocando todo aquí reciben el feedback miren que aquí está mi feedback al seguimiento de la línea de tiempo los estudiantes hicieron su línea de tiempo digital esta línea de tiempo por supuesto contó con un con un seguimiento previo a la entrega de asegurarnos de que se estaba manejando la información miren como como lo que yo les decía ahorita una cosa es que el estudiante te dé cuenta de la información pero qué hace con la información y luego yo quería un proceso de comprensión entonces en la carta que escriben al presidente ellos debían pegar este enlace de su conversación y la conversación es esta este es un modelo de una de las conversaciones que tuvieron los estudiantes esto que ustedes ven aquí de entrada es el prompt que yo diseñé sí esto es el prompt y luego comienza la interacción con el estudiante y el chat y el estudiante es quien debe irle dando respuestas hasta que el chat le dice por ejemplo en este caso tu análisis y respuestas demuestran un profundo entendimiento de estos temas entonces cuando ellos llegaban allí ya estaban listos para escribir la carta al presidente que es la construcción que ellos hacen acá esta fue la carta al presidente que yo debo revisar aplicando la rúbrica pero el momento de mejorar la analítica del aprendizaje utilizando el chat GPT fue ya en mi chat GPT este es mi chat yo en este documento Word copié y pegué todas estas conversaciones de los estudiantes y con este prompt que diseñé le pido al chat que analice las respuestas y me haga un análisis que él de entrada me entrega yo le pido que la salida sea en forma de tabla por supuesto ya luego yo empiezo a hacerle preguntas un poquito más rigurosas sobre ese análisis y él me empieza a identificar esos elementos de las conversaciones ojo no de los entregables de línea de tiempo y carta al presidente y con esto yo llego a hacerle incluso preguntas de que él me recomienda con respecto a ese resultado aprendizaje que yo quiero alcanzar con ellos que me recomienda como estrategias y de recursos que yo debería hacer y efectivamente él me propone incluso actividades actividades preparatorias que yo tomo según mi planeación y a mi criterio pues tomo decisión de que me puede servir para fortalecer la implementación del curso entonces este por ejemplo este análisis es el análisis que yo le presenté a los estudiantes a la siguiente clase pues que tuvimos y les podía dar una información de retorno en tiempo muy rápido pues porque sabemos que revisar los parciales pues toma un tiempo prudente leer las cartas aplicar la rúbrica y demás pero en este sentido hay un paso adelante que logre sacar de beneficio con la inteligencia artificial usar el portafolio digital por supuesto también facilita pero en otros contextos donde no hay acceso fácil a recursos digitales de este tipo pues pensar por ejemplo en evaluaciones que sean por proceso de elaboración si no por entregable el resultado final del producto facilita un poquito más lograr el balance porque seguramente este ejemplo puede aplicar muy bien para los contextos donde el acceso a las tecnologías sea muy bueno pero en aquellos contextos donde hay limitaciones pues también se puede pensar recuerden que se los dije al inicio la innovación se puede pensar por fuera de esa tecnología digital y es donde atendemos una necesidad puntual y la necesidad puntual puede ser por ejemplo valorar el proceso de elaboración de un producto con nuestros estudiantes es decir yo no le puedo decir en mi clase de hoy tráigame mañana un ensayo de mil palabras cuando no ha habido un proceso que permita al estudiante entender cómo yo escribo cómo desarrollo ideas cómo entonces a veces yo prefiero yo siempre he dicho algo que yo le digo mucho a los profesores con los que trabajo es menos es más si haga un poquito menos pero que sea con toda la rigurosidad del caso y hay mejores oportunidades de entender la evaluación para conocer a tus estudiantes para conocerte como profesora para desarrollar mejores prácticas y para realmente encontrar dónde podría estar la oportunidad de innovación porque cuando yo me cargo de producciones y producciones y revisiones no tengo la oportunidad de pensar no tengo la oportunidad de reflexionar y resulta que en la práctica docente en este momento actual más que nunca es necesaria la pausa y poder tener un momento de reflexionar y pensar sobre lo que está sucediendo entonces yo por ejemplo opto por hacer producciones muy específicas a las cuales yo realmente les pueda hacer seguimiento y pueda entender qué sucedió allí en el acto educativo para tomar decisiones eso es súper importante y de dónde sale toda esa estrategia pues de esos objetivos que ya tengo formulados desde el inicio digamos que sí es posible hacerlo pero hay que atender tener en cuenta cuáles son los elementos contextuales donde se mueve mi práctica yo he tenido oportunidad de ser maestra en contextos donde no hay desarrollo tecnológico a la mano y en este momento tengo la oportunidad de desplegarme con el uso de las tecnologías y explorarlo ahora yo no sabía si este ejercicio iba a funcionar por supuesto diseñar los prompts tanto de asistencia al aprendizaje como asistencia a la docencia pues pasaron por pruebas no solamente pruebas que hacía yo pruebas que le pedía a conocidos que lo echaran a rodar en un chat a ver cómo se comportaba el prompt y si la instrucción era clara es decir nosotros estamos para mí eso es como un laboratorio de experimentación pedagógica constantemente y hoy eso es lo que mueve o por lo menos a mí me mueve mucho la fibra poder experimentar y explorar esas posibilidades porque me saca de la rutina que es una de las condiciones necesarias para hablar de innovación que salir de la rutina moverse hacia lugares que no sabemos qué van a suceder y encontrar allí la posibilidad en este momento esta experiencia por ejemplo voy a someterla a un ejercicio más pausado de valoración mirar cuáles son los resultados aciertos y desaciertos y dónde debo hacer ajustes porque por supuesto no está digamos elaborada la experiencia ya como tal entonces con este ejemplo pues le doy paso entonces a esas conclusiones que quisiera compartirles el día de hoy que tienen que ver con esa disposición y esa capacidad de adaptación al cambio los cambios son muchos como les decía no es un solo futuro son futuros de todo tipo entonces los cambios van a estar en nuestro escenario de manera constante las disposiciones son supremamente importantes porque eso nos va a permitir acercarnos y acercarnos no desde el rechazo el miedo la atención sino acercarnos como los niños cuando se acercan a algo que no conocen lo quieren explorar yo creo que es muy importante poder así como nosotros le pedimos a nuestros estudiantes desarrollar la capacidad de pensamiento creativo pues nosotros deberíamos desarrollar en mayor medida esa capacidad de ser creativos e innovadores y eso requiere por supuesto disposición hacia ese cambio para podernos permitir conocer y formarnos explorar las posibilidades y permitirnos el ensayo y el error sí yo creo que eso es súper importante yo siempre trato de ubicarme y ubicar el discurso de la docencia desde esa humildad que nos permita ensayar errar y reconocer del error la posibilidad de aprendizaje también como docentes por supuesto explorar los diferentes usos que tienen las tecnologías en la evaluación y la inteligencia artificial reconocer cuáles son los límites que tiene porque creo que sí hay límites que hay que reconocer y que no se puede usar para todo y que no es la solución a todos nuestros problemas para que para que esto pues de verdad pueda tener un sentido educativo como se espera y por supuesto invitarlos a pensarse cada vez más el diseño de pruebas y materiales adaptativos creo que las formas en las que los chicos hoy se exponen al aprendizaje requiere nos muestran necesidades formativas diversas entonces hacer adaptación de nuestros recursos y de nuestras evaluaciones pues es una buena respuesta desde la docencia para favorecer los aprendizajes y fin no sé si hay preguntas veo que el chat por ahí se está moviendo pero este es el espacio como para para poder intercambiar con un poco de preguntas si es que las tienen voy a cerrar aquí creo que Diana todavía está con problemas con problemas de conexión yo misma estoy viendo estoy haciendo las veces de moderador así que ténganme paciencia por si hay preguntas gracias ay saludos a México que chévere gracias gracias estoy yéndome hacia arriba a ver si hay preguntas nos podrían compartir el enlace por favor de donde queda la grabación yo supongo que ese enlace queda en YouTube y en el canal de la universidad no sé sí profe así es listo ahí está ahí respondí esa pregunta desafíos son constantes y la innovación de la práctica de iniciar con nosotros es real Dana gracias yo siempre lo he dicho la motivación está en nuestra desde nosotros debe salir esa motivación porque como les decía ahorita al final de nada sirve que nosotros exijamos a los estudiantes que sean imaginativos creativos si nosotros los docentes no somos capaces de movernos de ese espacio rutinario o de las prácticas compartir el enlace ya bueno por aquí no veo más preguntas hay unas reflexiones súper interesantes pero no veo como preguntas puntuales hay 14 mensajes nuevos ¿cuáles son los desafíos del uso de chat en el proceso de evaluación? Ana, bueno aquí hay una pregunta interesante si Leticia el digamos que desafío como tal tiene que ver principalmente con cuáles en dónde está puesta tu atención en la evaluación ¿sí? por ejemplo una primera respuesta que encontramos en profesores frente a la incursión de la inteligencia artificial explícitamente el chat GPT en los estudiantes es prohibir el celular mientras que hay una evaluación y sacar una hoja de papel y ya no usar el computador esa fue la principal ¿sí? y entonces esa respuesta del profesor inicial cuando chat GPT llega con fuerza se da porque precisamente hay un desconocimiento sobre qué es lo que yo quiero evaluar o sea mi atención está puesta en que tú me des cuenta de memoria de un concepto porque si es así pues obviamente el estudiante debería enfrentarse solo a darlo cuenta pero si yo quiero valorar otro tipo de procesos de aprendizaje el chat GPT puede jugar un rol de interlocutor que ayuda al estudiante y allí conecto con una pregunta que acaban de hacer sobre la distinción que hago entre el uso de la IA como asistente y como tutor yo tengo en mi perfil de chat GPT una pestaña de conversación como asistente docente pero esto requiere dice seperazo seperezo no sé quién es dice este este prompt o sea yo les decía yo diseño un prompt como asistente docente es decir un prompt es una instrucción que se le da al chat para interactuar conmigo y encontrar análisis de cosas o propuestas de estrategias didácticas o diseño de material y recursos la inteligencia como tutor es otro tipo de prompt ustedes pueden encontrar en internet ya hay muchísima documentación sobre esto y los invito a que la conozcan hay mucha documentación donde nos presentan ya prompts que están diseñados y que yo puedo adaptar de acuerdo a mi contexto y mis necesidades y así fue que yo aprendí a diseñar los prompts tomando prompts que ya se han compartido por otros docentes en el mundo donde las características de la instrucción con el chat pueden funcionar para que interactúe con el estudiante como un tutor ¿sí? entonces ahí podrías tú encontrar cuáles son los enfoques y estrategias para usar la inteligencia artificial cualquiera que sea el rol que tú quieres que tome la inteligencia artificial el ejemplo demostró las reflexiones que di al principio súper genial porque esa era la idea que el ejemplo mostrara que eso sí sucede yo creo ya cómo entrenamos cómo entrenarnos en el uso de ecuaciones de prompts útiles en la práctica docente Daniel hay que explorar y aprender y meterse a formar yo por ejemplo me estoy formando en un curso aquí y además por mi cuenta por supuesto indago artículos que están saliendo nuevos y con eso voy aprendiendo y viendo videos tutoriales o sea es decir hay que también hacer aprendizaje autónomo en ese sentido podemos pedirle a Henry que nos dé otro webinar el webinar de hace ocho días fue justamente sobre eso sí 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 de hecho Henry que hizo el webinar hace ocho días es mi profesor en este momento he aprendido mucho y los recursos que él me ha compartido han sido geniales porque me tiene así súper súper encarretada con el tema y sirve para un montón de cosas hay que aprender a usarlo lo que decían ahora en el chat o sea si uno aprende perdió sí 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 ahí Paula hace una pregunta muy interesante sobre cómo mantener la integridad académica con el uso de la CIA en la evaluación y yo creo que la principal condición es que nosotros seamos capaces de identificar también y reconocernos en el uso de la IA y eso es muy interesante porque hay profesores que usan la IA para diseñar sus recursos sus clases pero cuando llegan al salón le prohíben al estudiante usar la IA y no le dicen al estudiante que el recurso es hecho apoyado con inteligencia artificial que el caso de estudio se los ayudó a hacer chat GPT claro entonces la integridad académica y juega un papel importante tanto en el lado del profesor como del estudiante por ejemplo cuando yo les dije a los chicos miren yo analicé sus respuestas pero las analicé apoyada con inteligencia artificial ellos ¿cómo así profesora? y pues obvio mostrarles la conversación y miren esto lo diseñé yo y aquí están sus respuestas y esto es lo que me roba la inteligencia para ellos es mucho más honesto verlo y ver la realidad de lo que sucede pero también mucho más útil en el desarrollo de competencias que van a ser supremamente necesarias de aquí para adelante si esos pelados no aprenden a usar chat GPT digamos tanto en colegio como en universidad si ellos no aprenden a usar inteligencia artificial bien ellos van a vivir así como nosotros vivimos en el Whatsapp o en algunas como cosas de interacción o en el Zoom por ejemplo yo vivo en Zoom ellos si no aprenden a vivir en inteligencia artificial no van a salir adelante nada esa es de las competencias nuevas que tienen que aprender y cuando uno les pone el ejemplo así lo hice este es el prompt utilícelo para conversar pregúntele reviste al escriba la carta al presidente y diga a la chat GPT que le ayude aquí están aprendiendo habilidades que no necesariamente son las que tienen el currículo del ministerio pero que también van a ser importantes en la vida claro son habilidades de hecho yo el prompt que les diseñé como tutor para el parcial yo les dije ahí les queda el recurso ese prompt usted lo puede usar y cambiarle variarle las condiciones del tema del propósito y les enseñé como lo hacían porque la mayoría de mis estudiantes otra sorpresa que me llevé yo pensé que ellos eran expertos con chat GPT ahorita que el chat GPT lo usan como un buscador más como un diccionario claro como un traductor traductor y yo les dije no por Dios es inteligencia artificial entonces cuando yo les dije cojan ese prompt y guárdelo guárdelo porque si usted quiere estudiar por ejemplo en su casa para un parcial usted puede interactuar con el chat y estudiar y el chat le puede hacer preguntas hacer preguntas entonces repasa y ellos eran y se pusieron a probarlo y ellos no ellos no dimensionaban la capacidad que tenían con eso y ellos decían y ese prompt porque el prompt es como de media página y eso tan largo se pega completo si eso tan largo se pega completo y usted le da enter y empieza la interacción máquina-humano es que eso es lo interesante la interacción máquina-humano y ellos eso todavía me sorprendió porque muchos de mis estudiantes yo creo que el 80% de los estudiantes no sabían que así se interactuaba con inteligencia artificial entonces también digamos que hay un aprendizaje implícito dentro del acto evaluativo diferente porque es aprendizaje para la vida parte de lo que Henry hablaba la semana pasada era y ahí estaban preguntando que dónde se consiguió el chat eso debe estar yo sé que ellos lo editan digamos esto lo graba José que estaba ahí de anfitrión él lo guarda luego lo edita le pone el nombre a Beatriz y ahí sí lo publican en el canal YouTube de la universidad no es sino buscar Universidad dice si Henry Taquez o Beatriz González y ahí van apareciendo Beatriz González y ahí van apareciendo Henry decía que la gente piensa que ChatGPT es como Google y que uno le pregunta dime tal cosa y ChatGPT no es como Google ChatGPT es para conversar para preguntar es un chat un chatbox no un buscador si usted necesita saber información que hace la Google Google es más certero ChatGPT hace otras cosas distintas y sirve para para muchas cosas digamos incluida la evaluación y la rubrica y casi todo total 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 hay muchas posibilidades que podemos encontrar en en las tecnologías y como les decía ahorita o sea si yo tengo la posibilidad de acceder hay que explorar que ponga que ponga el prompt en el chat están diciendo ah sí si quieres se los pego aquí ya en un momento que aquí lo tienen eso pero entonces antes de salirse la reunión lo copian y lo pegan para que les quede guardado están preguntando que si pueden hacer cursos desde Argentina claro que sí tenemos los posgrados en educación ay más yo los quiero los posgrados en educación están virtuales ahora todos hay presenciales y hay virtuales digamos ahí tenemos las dos modalidades maestría en educación en especialización en educación universitaria en maestría en inglés y en maestría en innovación educativa y en educación y aporte si están solo virtuales pero los demás están presenciales y tenemos además otros cursos certificaciones aquí les voy a pegar aquí les voy a pegar el prom que ahí está les pegué el prom que sirvió para la asistencia a la docencia para analizar las respuestas de los estudiantes entonces ustedes allí pueden hacer la variación que consideren pertinente por supuesto con respecto al contexto y la orden que se le está dando de lo que haga y ahora les voy a pegar el prom que utilicé con los estudiantes como tutor como tutor de aprendizaje ¿no? de estudio ay dice que es demasiado largo entonces me toca partirlo en dos ya saben que este va partido en dos aquí va una parte para que se vayan con el regalo y no digan pues que solo escucharon a Beatriz y se fueron sin regalo y esta es la segunda parte es que los prom son largos ay no me toca en tres partes Dios aquí va la segunda parte y la ultimis esto llegar a esto fue producto de muchos ensayos hasta lograr la precisión de la consigna listo ahí les acabo de pegar tres si hay que meterse en el papel Gina ahí les acabo de pegar las tres partes del prom que funcionó como tutor para los estudiantes por ejemplo ese que les pasé de los estudiantes yo se lo he compartido a mi hija que es universitaria para que ella lo use como un prom diseñado para estudiar entonces ella está estudiando biología en la universidad y ella simplemente cambia los ejes temáticos en el prom y le da enter y el chat empieza a interactuar con ella haciéndole preguntas de comprensión y entonces ella repasa usando el prom para eso para estudiar y es un uso educativo pues porque también pues en la casa no puede ser como se dice casa de raro cuchillo de palo hay que enseñarle a que la inteligencia se usa con un sentido y un propósito que más allá de que me dé respuestas porque está funcionando como una interlocución como si fuera con otra persona artificial entonces yo digo le decía a mis estudiantes hagan de cuenta que están charlando conmigo antes de hacer el parcial están repasando conmigo en clase y así fue que sucedió la experiencia exacto hay que poner la inteligencia y la inteligencia así es bueno pues querida y querida les cuento que en cinco minutos salgo al aire en una clase sobre evaluación en un diplomado que tenemos aquí en la universidad entonces para mí fue un gustazo haber compartido con ustedes un poquito saludos también a la UNAM genial muchas gracias a todos por su atención me encanta que les haya les haya gustado un poquito de esto que les comparto y nada un abrazo enorme y pues hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a ver excelente gracias a todos y a todas un abrazo y a todas y a todas